Chaguarma, nuestra carta tiene los más ricos asados para deleitar a tu paladar con ingredientes seleccionados. Llegaron los dueños, llegaron los patrones, los reyes del asado, las mejores sazones, Leonardo, Almeida, uno de los mejores. Pide tu chaguarma con sancho y patacones. Dime que esperas pa' llamar, envío a domicilio, no te quedes sin probar. Ven, ven, y te damos a saborear el chaguarma más rico que te vas a llevar. Ofrecemos parrillada familiar, y media asesina, costillas, alitas asadas y demás. Ubícanos en las calles, Isidro Ayora, y 12 de octubre, a pocos pasos, de la oficina Aloha. Teléfonos, 09-86-20-49-34. Parrillada, Chaguarma, MyHack.